Hola, mi nombre es Concha Ginestar y en este vídeo vamos a ver un caso práctico de aplicación de técnicas multicriterio, en concreto el uso del método de las jerarquías analíticas, también conocido como AHP. Cuando termines este ejemplo, serás capaz de tomar decisiones utilizando el método de las jerarquías analíticas. Para ello, construirás una jerarquía de decisión que represente el problema. Podrás distinguir entre criterios y alternativas, emitir juicios de valor con consistencia lógica, establecer prioridades locales y globales y tomar decisiones en base a estas prioridades. Vamos a ver un ejemplo sencillo de un problema de toma de decisiones para la construcción de una autovía. Una comunidad autónoma decide construir una nueva autovía para unir dos poblaciones importantes. La empresa constructora presenta tres anteproyectos con tres alternativas de trazado. Para tomar la decisión final sobre cuál de los tres trazados escoger, se han considerado tres criterios muy importantes. El primero, el impacto ambiental y visual que va a tener cada uno de los trazados. El segundo, el coste de ejecución de cada trazado. Y el tercero, la cercanía del trazado a otras poblaciones y la facilidad de unir los accesos a las mismas. El objetivo de este problema es elegir el mejor trazado para la autovía, el trazado A, B o C, utilizando los tres criterios que se han considerado más importantes y que ya hemos mencionado. El impacto ambiental y paisajístico, el coste de ejecución de cada trazado y la cercanía del trazado a otras poblaciones y facilidad de unir los accesos a las mismas. La primera fase del método AHP consiste en construir la jerarquía de decisión que representa nuestro problema. En nuestra jerarquía, el nivel superior consta únicamente de un elemento, el objetivo global del problema. En el segundo nivel, están los criterios que vamos a considerar para realizar la elección. Y en el tercer nivel, las alternativas. Esta figura representa la jerarquía de decisión de la comunidad autónoma para priorizar los distintos trazados de la autovía. La segunda fase del método AHP consiste en establecer prioridades entre los elementos de la jerarquía. Para ello, realizaremos comparaciones por pares de elementos de un mismo nivel. Para elaborar la matriz de comparaciones, utilizaremos los valores de la escala fundamental que observamos aquí. En la comparación entre pares, elegiremos uno si el primer elemento a comparar tiene igual importancia que el segundo elemento. Y nueve si el primer elemento a comparar tiene importancia extrema en relación al segundo. Si el segundo elemento es de importancia moderada respecto al primero, elegiremos un tercio. En nuestro ejemplo, vamos a elaborar una matriz 3x3, donde se comparará primero la importancia relativa entre los tres criterios a considerar. ¿Cuánto más importante es un criterio en relación a otro? Es obvio que los valores de la diagonal son 1. ¿Cuánto más importante es el impacto en relación con el coste? Elegimos que la importancia es fuerte y, por tanto, asignamos un 5. ¿Cuánto más importante es el impacto en relación con los accesos? Elegimos una importancia moderada y, por tanto, asignamos un 3. Se debe mantener el principio del axioma de la comparación recíproca. Es decir, si el criterio impacto tiene un valor de 5 en relación al coste, entonces el coste tendrá el valor inverso respecto a impacto, es decir, un quinto. ¿Cuánto más importante es el coste en relación con los accesos? En este caso, los accesos tienen una importancia moderada en relación con el coste y, por tanto, se asigna un tercio. La relación entre los accesos y el impacto también tiene que ser recíproca a la elección anterior. Para el cálculo de las prioridades, primero sumamos los valores de cada columna y, posteriormente, dividimos cada casilla de la matriz por el total de su columna para obtener la matriz normalizada. Finalmente, calculamos el promedio de las filas sumando los valores de cada fila de la matriz normalizada y dividiéndolo por el número de casillas que hay en una fila, obteniendo las prioridades locales para la construcción de la autovía. Comprobaremos que la suma de las prioridades locales es igual a 1. Deberemos comprobar, además, que la matriz de comparación por pares es consistente, es decir, si su índice de inconsistencia es aceptable. Para ello, utilizaremos el método aproximado para calcular lambda máximo. Podemos realizar el cálculo de dos formas distintas. El autovector asociado W coincide con el vector de prioridades que hemos obtenido y, para ello, multiplicaremos la matriz de comparación por el vector de prioridades que hemos obtenido la matriz de prioridades W, calculando el producto A por W. El resultado lo volveremos a dividir por W y así obtenemos un lambda máximo de 3,06, que es el promedio del vector lambda máximo obtenido. Un cálculo de lambda máximo alternativo lo podemos obtener multiplicando el vector obtenido realizando la suma de las columnas de la matriz A por el vector de prioridades W. Observamos que el resultado es muy similar al anterior, 3,04. El índice de consistencia que representa el promedio acumulativo de inconsistencia de la matriz se calcula con la siguiente fórmula. Lambda máximo menos n, siendo n la traza de la matriz, en este caso 3, dividido por n-1. Para comprobar si este índice es grande o pequeño, se compara con el índice aleatorio de consistencia, que para matrices de orden 3 es de 0,58. El índice de inconsistencia es el índice de consistencia dividido por el índice aleatorio, en nuestro caso 0,05 menor que 0,10, con lo que se considera que nuestra matriz de comparaciones es aceptable para la toma de decisiones. Ahora elaboramos una matriz 3x3, donde se compara la importancia relativa entre los tres trazados en relación al impacto ambiental y paisajístico. ¿Cuánto más importante es el impacto ambiental y paisajístico en un trazado o en otro? Suponiendo que hemos obtenido esta matriz, haz una pausa al vídeo y elabora la matriz normalizada y calcula las prioridades locales. Recordad que para el cálculo de las prioridades, primero sumamos los valores de cada columna y posteriormente dividimos cada casilla de cada columna por el total de la columna para obtener la matriz normalizada. Finalmente, realizamos el promedio de las filas sumando los valores de cada fila de la matriz normalizada y dividiéndolo por el número de casillas que hay en una fila, obteniendo las prioridades locales para el impacto ambiental. Comprobaremos que la suma de las prioridades locales es igual a 1. Ahora, volved a hacer una pausa y comprobar si la matriz que hemos utilizado es consistente. El índice de inconsistencia nos sale menor que 0,10, luego la matriz es consistente. Ahora, elaboramos una matriz 3x3 donde se compara la importancia relativa entre los tres trazados en relación al coste de construcción. ¿Cuánto más costoso es un trazado en relación a otro? Suponiendo que hemos obtenido esta matriz, haz una pausa y elabora la matriz normalizada y calcula las prioridades locales. Estas son las prioridades locales para cada trazado. Comprueba que suman 1. Haz una pausa y comprueba si la matriz utilizada es consistente. El índice de inconsistencia nos sale menor que 0,10, luego sí es consistente. Ahora, elaboramos una matriz 3x3 donde se compara la importancia relativa entre los tres trazados en relación a la cercanía de las poblaciones y la facilidad de trazar accesos a la autovía. ¿Cuánto más facilidad de accesos tiene un trazado en relación a otro? Suponiendo que hemos obtenido esta matriz, elabora la matriz normalizada y calcula las prioridades locales. Realizando los cálculos, hemos obtenido estas prioridades locales. Comprueba ahora si la matriz utilizada es consistente. El índice de inconsistencia nos sale menor que 0,10, luego sí es consistente. Una vez calculadas todas las prioridades locales de todas las matrices de comparación por pares de la jerarquía de decisión, podemos obtener las prioridades globales. Las prioridades globales las podemos obtener ponderando las prioridades locales de cada criterio con las de los criterios entre sí. Comprobamos que la suma de las prioridades globales es también igual a 1. Teniendo en cuenta estas prioridades globales, el mejor trazado para la autovía es el trazado A con un valor de 0,45, seguido del C con un valor de 0,36 y finalmente el B con un valor de 0,19. En este vídeo habéis resuelto un problema de toma de decisiones usando el método de las jerarquías analíticas, donde hemos priorizado las tres alternativas de trazado que nos han sido propuestas. Para ello habéis construido una jerarquía de decisión, calculado las prioridades globales del problema y obtenido una lista priorizada sobre vuestras alternativas como ayuda a la toma de decisiones.